Gracias a tu amor Gracias a tu amor Vi la claridad Gracias a tu amor Yo también gané La confianza de entregarme cuando quiero Esa sensación De poder amar sin miedo Gracias a tu amor Yo me levanté Como el sol que vuelve a brillar Como un ave que cae malherida Y vuelve a volar Así tú y yo lo hicimos Como el pez que escapa a la red Como un río perdido Sin cauce que encuentra el mar Igual tú y yo Logramos renacer una vez más Gracias a tu amor Gracias a tu amor Hoy solo contamos tú y yo Vamos a olvidar Vamos a empezar de nuevo Gracias a tu amor Hoy todo es mejor Como el sol que vuelve a brillar Como un ave que cae malherida Y vuelve a volar Así tú y yo Así tú y yo lo hicimos Como el pez que escapa a la red Como un río perdido Sin cauce que encuentra el mar Igual tú y yo lo hicimos Igual tú y yo lo hicimos Como el sol que vuelve a brillar Como un ave que cae malherida Y vuelve a volar Así tú y yo lo hicimos Como el pez que escapa a la red Como un río perdido Sin cauce que encuentra el mar Igual tú y yo lo hicimos Así tú y yo lo hicimos